La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora recibió en Ciudad Obregón la denuncia por desaparición de personas el pasado viernes 2 de abril a las 12.40 horas, interpuesta por familiares de Bianca Nahí y Brianda Adderli, ambas de apellidos Mendoza Armendariz. La familia expuso que fue el pasado 31 de marzo cuando tuvieron la última comunicación con ellas. Reportaron que perdieron contacto con ambas después de que acudieron a conocido restaurante ubicado en el fraccionamiento Hacienda del Sol. Bianca Nahí conduce un vehículo sedan Nissan Linea Sentra modelo 2006 color dorado y sin placas de circulación, el cual también está desaparecido. A partir de dicha denuncia se inició la búsqueda inmediata. De acuerdo al protocolo ALBA se inició la fase 1, que consiste en la colaboración interna de todas las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno tanto para la estrategia de localización como de investigación. Una vez transcurridas las 36 horas de la fase interna de localización, se emite la siguiente alerta del protocolo ALBA para solicitar el apoyo de la ciudadanía. Cualquier información favor de proporcionarla al 911 o bien al número 6622-898800 ext. 15511. Para Alarza Noticias llegamos. Noticias Paola Meraz.